Muy buenas a todos, amigos, soy PutiPio y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Vamos a reaccionar a cosas. Son cosas. Cosas como Aether viola al boss final, por ejemplo, ¿no? Es una forma, así que nada, os dejad el Discord en la descripción por si queréis esto y disculpad por el micro que es el de la cámara. A ver qué nos encontramos. What? Está fuerte esto, ¿eh? No te lo pierdas, que hay un montón de estos tú... What the fuck? Creo que tú me amabas ¿Qué? Gracias, gracias Creo que tú me amabas ¿Qué? Creo que tú me amabas ¿Qué? ¡Sus! 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 ¿Ah? ¡Sus! ¡Gah! ¡Eha! ¡El albedo sus! Hostia, hay un montón de estos, eh ¡Ostras, tú la peña! Dibujando con Lee Bueno, 59 A ver, vamos a ir pasando rápido Que ya está pasado rápido, eh Porque esto es un timelapse, eh Realmente Flipas, eh Dibujar es un arte de la hostia, eh La gente piensa que dibuja ya del tirón Pero no, no Hay un montón de trazos Y un montón de cosas Así que mis 10 Para los dibujantes Es una versión Black Clover de Zon Lio ¿O por qué me da ese feeling a mí? No lo colorea No está guapo Lo que pasa es que la cara que tiene sangre Está llorando, ¿no? Es la guerra de los tontos, ¿no? Oh my god Just believe Yelan in love De estos vídeos, gente Youtube está plagado Hay como unos 800.000 millones de vídeos No de Yelan Sino de personajes del Genshin Cantando, bailando Movidas así, eh Es una locura Está guapo, ¿eh? Por eso Está guapo, eh Buena drama este vídeo, eh Lleno de Virgins Comments O sea que lo de que Genshin Tiene más contenido fuera que dentro Es literalmente una realidad, ¿vale? Bueno, está guay Está guay Bueno, lo vamos a ver entero Que si no me muero ¿Sirve? Me la conozco Me la conozco Ser animaciones Los que sí le saben No, 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 no Oh my god Not bad Esos chicos Pociones, tal, no sé qué Y lleva la compo Para hacer el máximo de daño posible ¿Vale? Pero yo creo que aquí Antes que poner a un Benty Pones a un Kazuha chetado Y todavía harías mucho más daño, ¿no? Un Kazuha con mucha maestría O sea, Bennett Subo un montón el daño Sara C6 Subo un montón el daño Electro ¿Sabes? Es que pegas muchísimo, ¿vale? Con pociones Con toda la historia Le pones a un Kazuha Que baje resistencias de Electro Y que meta buen daño elemental ¿Sabes? Y lo flipas Y si es C2 ¿Sabes? Y te mete 200 de maestría Pues te viene muy bien Para todavía flexear más stats Pero realmente el daño No sucede A no ser Que sea un agravate Si es un agravate Cuidado que llegas al millón fácil Yo creo, ¿eh? Los siete arcontes ¿Cómo? Ah, es el vídeo ese De los capítulos Mítico de Olloverse Que se ven los capítulos Pero metiendo escenas del juego Puede estar bien, ¿no? Es solo un continuación De los capítulos Los dios nos llevaron Con la promesa De los siete hermosos Rehabilitados Rehabilitados El puro para la divinidad Pero en la profundidad De la profundidad Llega un trozo De los capítulos Un alerta Para aquellos Que se despeñen Que el trono En el cielo No se reserva Para ti Pero El arroquimiento No se despeñe A Ether, no, no es tu hermana, a Ether A Ether, no, no es tu hermana, a Ether El dragón que defiende a Mondstadt por un milenio, finalmente enfrenta su perturbación ¿Qué significa la libertad realmente cuando demanda de ti por un dios? El dios de los contratos Senselessmente mataron Como los hombres miraron en horror En el final Él va a firmar el contratos Para terminar todos los contratos En la tierra secundaria del inmortal El Bakufu se arraste eterno Pero ¿qué los mortales La tierra de la eternidad Seguida por su dios Quizá nada, ¿no? Acto 3 Colleen, thank you her and patrol Y ahora ya nada, ¿no? Ah, bueno, se lo inventan Yo creo que hasta aquí Tiene sentido verlo, ¿no? Porque a partir de aquí Ya se lo inventan Esto sí queda gris, cabrón Pero es gracioso, tío No, canta bien Imita bien, la verdad Lo que la tía está en plan Tierra, trágame Lo hace que flipas Es verdad, eh Cuidao, eh Tengo miedo de darle aquí Pero le doy Cuando le explique a una japonesa Cómo comemos, cuyen, pero Soy bitaco Viene el plato Y el cuyo está así ¿Qué es un cuy? ¿Un hámster? ¿Cómo un hámster? Pero se come Gente, me estáis rayando Con lo de Perú, eh Que si las palomas Ahora comen hámsters Pero es cierto Y yo aquí comiéndome una pizza Next Next Y ya está Eso es el clip, ¿sabes? Esto es bueno, en verdad ¿Cómo lo baneo, gente? Najira C6 Wow Wow A ver, es que Najira C6 Cada vez que tira el elemental Te puede pegar 6 trick armas de estos De gratis, ¿no? Literalmente no lleva nada Para flexear, ¿sabes? O sea, no lleva nada Para flexear Porque te podría poner aquí Un Bene Te podría poner aquí En los básicos Una Yelan Un Chinkyu Te podría poner una Beidou Te podría poner mil cosas Bajar resistencias Cualquier movida Te podría poner De eso la polla Está fuerte, ¿eh? Pero tiene poca maestría, ¿eh? Aunque se pone un poco más Recarga, ¿qué? No sé para qué la quiero Le sobra crítico El trick arma, ¿no? Aún le falta para mejorar, ¿eh? O sea, que pegará más Es que la lleva La lleva DPS Está muy bien este artefacto, ¿eh? 18, 36 y 12 Joder Casi 50 de Crit Ballou, ¿eh? La pluma esta Ya la pillará yo Esto está bien Como el que tengo yo Más o menos Esto Mejor que el que tengo yo Bastante Hostia 30 de Crit Ballou En daño dentro En el set este, ¿sabes? Wow Muy bueno el casco este también Bastante goto Lo que peor tiene Y me sorprende La flor, ¿no? La flor es bastante mierda Aunque, bueno Le da maestría elemental Entiendo que le mató luego, ¿no? Y por eso no ha puesto la última parte Es de papel nacida, ¿eh? Y encima esta es más de papel Que cualquier otra O sea, 15.000 de vida, tú Y encima de la vuelta Música ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué queda bien? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué queda bien? ¿Por qué queda bien? ¿Por qué queda bien? What the fuck, tío? Oh my god, relajación. Ya puede ser bueno, eh. Siete minutos. A ver. A ver, está súper bien hecho Me mola Lo que pasa, la pena, a mí como otaku, que me encanta el anime y tal, y no sé, digamos que me encanta el doblaje japonés, ¿vale? La pena de que el 90% de todos estos vídeos que están súper currados están en chino, ¿sabes? Luego tienes que encontrarlo doblado y tal, ¿no? Entonces está complicado Yo puedo poner aquí el doblaje, pero seguro que el doblaje se va a fumar 40 porros Yo os puedo poner esto, pero ya veréis Estamos tan tristes que te enfermarás y nos dejarás lejos, dijo la descendencia al rendir homenaje al líder número 75 del equipo de vidas Pues ok Me gustan doblados Sí Oh, estábamos en chino ¡Ah! ¡Hoy me la vení en donde yo! ¿Es el funeral del abuelo? Supongo que sí ¿Súbilo más? ¿Es el espíritu de la mente? 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 ¿Qué puede esperar? ¿Qué es el espíritu? ¿ fuels món el espíritu? ¿Qué? ¿Es el espíritu de la mente? ¿No hará la mente? ¿Eải expensive para qué? ¿Es esto si le situó? Eief ¿ strongly encontrar el espíritu? ¿Qué? ¿No hará hablado en nuestro amigo? Ha pasado desapercibida Pero tremenda waifu, ¿no? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es la de los perfumes, ¿verdad? Parecía La de los perfumes era tremenda waifu, ¿eh? Era la momi a la ara, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Madame Pink ¿Qué vosé está pachendo? ¿Qué vosé está pachendo? No sé si entiendo, pero creo que su abuelo no está aquí Porque la gente que se dedica así entre dos mundos Parece que van directos a no sé dónde Es lo que está diciendo, ¿no? Vino a por su abuelo y le dan una bendición O sea, una... Le dan una visión de fuego Power Las personas que siguen ahí es porque tienen cosas pendientes o eso entendí Eso entendí yo en la misión también No sé Esa cosita termina el vídeo Ah, vale Está muy bien, ¿eh? Gracias, Ufotable Esto es el típico flashback que te meten en Naruto Imaginaros un anime de Genshin que tiene un montón de historia Y en una de esas conocemos a Jutao Y en una de esas tenemos un flashback de este rollo Pero... Por Ufotable Cuidado, ¿eh? Entonces No En usado Son En 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 sailing En Pun En 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 Mientras sueño, más húmedo. ¡Encuentemente! ¡Encuentemente con esta vía, ¿verdad? ¡Claro que es un normal! ¡Un gilipollas! ¡No puedo ir a esto! ¡Un gilipollas! ¡¿Qué? ¡No puedo ir a esto! O sea, es la Seiyuu de Lisa jugando a Lisa en directo. Nos banean, eh. Hostia, que kawaii, ¿no? En verdad. Para los amantes de los furries. ¡Oh, qué bueno, loco! Esto es referencia a Chan Shaumann, ¿no? Qué bueno, tú. El daño elemental de todo cristo. Puedes tirar la elemental para bajar resistencias, electro, puedes poner aquí hidro, ¿vale? Y puedes... Bueno, aquí necesitarías tirarte, ¿no? Pero sé. Hostia, loco. Oh, man. What? Guamardo, ¿no? Me ha parecido a mí, las tetas vibraban. Me está matando el audio, tío. El audio me está destruyendo la existencia. Me está doliendo la cabeza. El audio, ¿eh? El vídeo está guapísimo. No, no, no. Para tirar el gata-pon. Tío, bro. Piro yaksha, ¿eh, gente? ¿Cuánto nos has quitado lloverse? ¿Cuánto nos has dado y cuánto nos has quitado lloverse? Sigo diciendo que necesito los yakshas, tío. Sobre todo hago la de piro. Otra vez te has puesto el juego en coreano. Está en chino, está en chino. Pues agárrame el pepino. Ay, mi madre. No, no, no. No comencemos. Otra vez, no. Ya no voy a caer más. Porque lo tienes el juego en tailandes. Está en chino. Pues agárrame el pepino. ¡Coño! ¿Tienes el juego? Pues me comes el pepino. ¿Vosotros creéis que voy a caer en vuestras tentaciones? No voy a caer en yajaba. Estoy inmunitado. Ya no me puedo meter en ningún chiste más. Lo tienes en chino. En japonés. Pues cómeme el culo. No rima eso. Pues me comes el pepino. Como a tu prima. Casi, casi, ¿eh? Casi. Me podrías decir cómo se llama eso que usas para cargar el mando sin... ¡El remoto! Pues agárrame el escroto. Está súper bien cuadrado el timing, ¿eh? Bueno, gente, creo que voy a dejar esto por aquí. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. Ha habido cosas diferentes y cosas que, pues, risas como siempre. Ha estado bien, gente. Gracias por ver el vídeo. Le like si os ha gustado. Suscribiros para más. Y recordad que os dejo el discroto en la descripción. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Sean felices. Peace.